En este video te voy a enseñar a cómo instalar videos de YouTube de una manera muy fácil y sencilla y sin utilizar ninguna aplicación. Bienvenido a MaxiRubio, un canal de tecnología totalmente diferente. Para poder descargar los videos es de suma importancia verificar que tengamos la última actualización de YouTube. Para esto nos vamos a ir a la tienda de aplicaciones, en esta oportunidad en la Play Store. Aquí simplemente vamos a buscar la aplicación de YouTube y entramos a la aplicación. Aquí nos aparecerá un botón de actualizar si la aplicación está desactualizada. Y si la aplicación se encuentra actualizada, simplemente vamos a dar aquí en Abrir. Una vez nos encontremos en la interfaz de YouTube, nos vamos a ir aquí en la parte inferior derecha donde está nuestra fotografía. Una vez nos aparezca esta pantalla vamos a presionar donde dice Tus Videos. Y aquí tendremos el listado de todos los videos que hemos subido hasta la fecha en nuestro canal de YouTube. Y simplemente lo que tienes que hacer es ubicar el video que quieras descargar. A continuación damos clic donde están los tres puntos justo al lado derecho del video y nos aparece el siguiente menú donde debemos presionar donde dice Guardar en el dispositivo. Y aquí automáticamente se comenzará a descargar nuestro video de YouTube. La velocidad de descarga también dependerá de nuestra conexión a internet. Lo que haremos a continuación será buscar el video donde ha quedado almacenado. Para esto vamos a irnos a nuestro administrador de archivos o en esta oportunidad a Mis Archivos. Y aquí vamos a buscar el almacenamiento interno. Entramos a esta opción. Seguidamente buscamos una carpeta llamada Videos o Movies. En esta oportunidad se llama Movies. Entramos a esa carpeta y como puedes notar aquí ya tendremos el video que hemos descargado de nuestra cuenta de YouTube. Y de esta manera finalmente puedes descargar videos de YouTube fácilmente en tu teléfono celular. Y cuéntame, ¿qué tal te ha parecido este video? No olvides apoyarme con ese buen me gusta, suscribirte a ese canal para más contenido como este. Por aquí te dejo otros dos videos de interés. Nos vemos en una próxima. Adiós.